Música Mira, pasamos a otro tema, verdad, que el informe ya que tenemos del asunto de la cantidad de agua Ocasionada por la llegada de Fred, bastante considerable, por suerte, por suerte Decimos por suerte, verdad, porque no llegó a convertirse en un huracán A pesar de que ha dejado muchos daños materiales En la República Dominicana, muchos derribos de árboles, inundaciones Algunas personas que han perdido sus ajuares y cosas Pero, miren, al día de hoy, allá a la una de la tarde El centro de la tormenta de Fred se ubicaba a unos 20 kilómetros al sur Suroeste de la ciudad de Santo Domingo Y aproximadamente la latitud 18.norte y longitud 70.norte Informó la ONAMED, Oficina Nacional de Meteorología El fenómeno sigue se moviéndose hacia el oeste, noroeste, a unos 26 kilómetros por hora Va un poquito despacio, verdad, no lleva prisa Con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora Son considerables, tocando las comunidades de Yaguate y los bajos de Jair en San Cristóbal Entonces, pero no es para que nos alegremos mucho Porque también hay otro fenómeno que se está posicionando Y que viene con rumbo a la República Dominicana Así que yo creo que esta cantidad de agua que nos ha traído Fred Debe servirnos como modelo Como experiencia Porque en los próximos días es posible que tengamos Otras grandes precipitaciones en todo el territorio nacional Entonces, así que si usted sabe que usted está en un lugar vulnerable Si usted sabe que el lugar en donde usted vive Los inbornales se llenan de basura y se tapan Usted que está ahí, trate con los vecinos de su entorno De que dejemos de ser asquerosos, de ser sucios Que no lancemos basuras a las calles Para que el agua no nos siga tapando los inbornales Porque entonces al final de la jornada Quien se afecta es usted Entonces Yo creo que nosotros tenemos un problema de educación bastante difícil No, es fondo Hay un fondo del carajo en el tema de la educación Porque en todos los niveles se pone de manifiesto Y esa es la generación que se formó en los últimos 20 años Yo la he llamado la generación PLD Sí, esa es la generación que ellos formaron La generación PLD Esa es la generación que ellos se enfocaron en formar Es la generación que según una encuesta que se hizo el año pasado El 65% de los jóvenes dominicanos consideraban la corrupción como algo normal Porque se han criado viendo que la gente roba y roba Entonces dicen, no, no, eso es normal Incluso en República Dominicana tenemos la costumbre De que si usted es funcionario y va al gobierno Y usted no salió portentoso ¿Sabes lo que te dicen? Sí Tú eres un pendejo Así es Que pasaste por el estado y no te llevaste todo lo que viste a tus pasos Entonces, esa es la generación PLD que tenemos Con una educación que ronda el sexto grado En términos general Y que nosotros en República Dominicana Tenemos muchos científicos que yo le llamo científicos de fritura Sí, ¿por qué? Un científico de fritura es un individuo Que te dice a ti, no, yo no me vacuno Porque esa vacuna yo no sé quién la hizo No sé de dónde vino, qué sé yo cuánto Pero el tigre agarra en la fritura Y se jacta un reguero de tripita y cosas Pero él tampoco sabe de dónde vino eso ¿De dónde vino eso? Qué barbaridad Los científicos de fritura Nosotros tenemos, oye, nosotros tenemos muchísimos expertos en República Dominicana Entonces, los científicos de fritura Estamos llenos de eso Cuando nuestros niveles educacionales No llegan al séptimo en sentido general en colectivo Como promedio Y en República Dominicana Y una gran parte de Latinoamérica Y los países mientras menos educación Pasa eso Que un reguetonero, un dembocero Tiene más valor Que un científico Que un profesional Sí Que un educador Y yo creo que por el rotero que vamos, ¿verdad? Donde aquí se pone más énfasis Se pone más empeño En que alguien sea un influencer Un youtuber Y no le enseñamos a la gente a pensar También es otro problema que tenemos Pedro Que en nuestras universidades A nosotros no nos enseñan a ser emprendedores Ni a ser empresarios No, a nosotros nos enseñan a ser empleados A nosotros nos forman con el criterio De que debemos ser empleados Es decir, la gran mayoría de los profesionales Que hemos salido a la universidad De la República Dominicana A nosotros se nos forma ahí como Futuros empleados No como personas que podamos Crear, innovar Y crear nuestros propios negocios Por eso ustedes ven que Una gran parte De muchos de los empresarios Innovadores de la República Dominicana Ni siquiera son profesionales Porque los profesionales En lugar de utilizar Esos conocimientos Que adquirimos en las universidades En lugar de crear nuestras Por ejemplo, en Harvard En Harvard tienen como norma Digo, quizás me estoy yendo al extremo No, no, no se preocupen Es para traer un tema a colación En Harvard tienen como criterio Que dicen En Harvard Un estudiante de Harvard Prefiere Crear Él Su mecanismo de empleo A ir a buscar un empleo Me explico Los estudiantes de Harvard Los forman de una manera tal Que el individuo cuando sale de ahí No quiere decir Que no, yo voy a trabajar para Google No, no, no Yo quiero hacer algo Que quizás le caiga para Google Claro Esa es la dinámica Esa es la mentalidad Esa es la mentalidad La mentalidad que se le inculca En los países desarrollados Es la mentalidad al desarrollo Lo que se busca es fomentar En la diversidad En el desarrollo En el enfoque comercial Pero nunca con la mentalidad De ser empleado Y en los últimos 20 años Lo que se le fomentó Al dominicano A través de la educación Que en los últimos 20 años Le fomentaron Valga la redundancia Fue la de no tener valores Fue la educación De los antivalores Por eso Usted veía Las cuantiosas inversiones En educación Sin resultado No, no, no Inversión No, no Escúchame, escúchame Inversión en educación No Bueno, pero invertía Dinero Dinero Destinado a la educación Y que se quedó en la mano De los que manejaban la educación Son cosas diferentes Pero Aquí Y el 4% Por ejemplo Porque a partir del 4% Fue que se Pasó a invertir Una gran cantidad de dinero Que no era necesario Para el promotor del progreso Ese dinero Fue a parar A la mano De Las personas De las personas Que manejaban las compras En muchos casos De los solares Sí De los que construían Las escuelas No así Una inversión Per se En el sistema educativo Ni en el currículum Educativo Para formar A nuestros estudiantes Así mismo es